En este vídeo os enseñaremos cómo pedir prestado, leer y devolver los libros de la plataforma LeoCMN. Una vez localizado el libro en el que estamos interesados, para proceder a su préstamo es necesario pinchar sobre la portada del mismo. Una vez dentro de la ficha del libro, en algunos de ellos tenemos la opción vista previa. Esta opción en los libros en que está disponible nos muestra una introducción del libro con la que podemos valorar si resulta de nuestro interés para su préstamo. Si es de nuestro interés y queremos tomarlo prestado, tendremos que pulsar sobre la opción prestar. En el caso en que el libro no esté disponible, nos aparecerá la opción reservar. Una vez hemos tomado en préstamo un libro, tenemos dos opciones para su lectura. La primera es visualizar en nuestro navegador. Al pulsar sobre esa opción, el libro se abrirá en una nueva pestaña dentro del programa de lectura online que proporciona la aplicación. Con esta aplicación tenemos diferentes posibilidades que aparecerán en la opción menú. Podemos acceder a la tabla de contenidos, hacer una búsqueda dentro del texto, utilizar la opción de marca páginas, subrayado y otras opciones de lectura, como cambiar el tamaño de la letra, el color del fondo, el interlineado y la opción de una o dos páginas. La segunda opción de préstamo es descargar el documento para leer offline. Para leer los libros de esta plataforma debemos tener instalado en nuestro ordenador el Adobe Digital Editions. Si pulsamos sobre descargar, la aplicación nos descargará un enlace ACSM que guardaremos en nuestro ordenador y pasaremos a abrir con Adobe Digital Editions. Una vez pasado el plazo de préstamo, los libros se devuelven solos. Sin embargo, si deseamos devolverlo antes, bastará con hacerlo de la siguiente manera. Si el libro lo hemos visualizado exclusivamente en nuestro navegador, podremos devolverlo directamente online. Si el libro lo hemos descargado y por tanto lo estamos leyendo con Adobe Digital Editions, tendremos que pasar a devolverlo directamente desde ese programa.